Hola, hola amigos latinos, sean bienvenidos al video. Y pues esta vez, pues, ¿por qué no había subido video? No sé si se han preguntado y no, y si no, de todo modo les voy a decir. Pues he estado un poquito malito del corazón, me lo han botado. Pero pues no es excusa para hacer las cosas. Entonces, pues esta vez he comprado una lamparita, esta lamparita, porque ya quiero hacer exploraciones urbanas de noche, y quiero hacer una que está aquí en, cerca de las Américas. Es una estación de tren. Ahí quiero ir de noche, porque ahí se me hace interesante. Y también el de la Sosa, que ya tiene más de medio año que iba a ir y no he ido. Y esta lámpara, pues, me gusta, porque pues sirve para dos cosas. Tanto para alumbrar, tanto como para... ¡Electrocutar! Por si me sale un perro o un ratero. Así es que esta vez, este, les voy a dejar este video, que es una exploración, más o menos, se me fue de día. Que hice aquí en la estación de tren, pero también fui de noche. Porque ahora en Navidad fui con mi hermano, pero me regresé temprano. Me regresé en la madrugada. Y pasé, pues nada más, porque estaba a tristón y porque quería. Y, pues, este, nada más les dejo un pedacito chiquito. Se los dejo pequeño, porque se me apagó mi teléfono. No lo cargué y se me apagó. Así es que, por si nada más ven un pedacito, es como dos minutos, más o menos. Y, pues, la neta sí me dio miedito, pero, de todos modos, pues, me arriesgué. Así es que, vamos al video. Y, pues, el saludo es para Planet Tierra. Un gran saludo para ti, amigo, por ser el primerito en comentar. Si quieres un saludo en el siguiente video, pues, ya saben, coméntense, sean de los primeritos en comentar. Y para eso, suscríbete, dale like. Si no te suscribes, no va a llegar notificación y no vas a poder ser el primero en comentar. Y activa la campanita. Si la activas, pone en todos para que te llegue la notificación. Porque si pones en otro, no te va a llegar una notificación. Así es que, pues, los dejo con el video. Espero y les guste. Denle un gran like si les gusta el video. Y, pues, ya saben, comenten. Y, pues, vamos al video. Ya nos encontramos en las vías. Aquí derecho nos vamos para Las Américas. Obviamente que no voy a ir a Las Américas. Nada más quiero que conozcan una estación del X-Tren. Oye, ya se me cayó. En esa estación se supone que era una estación así como del metro. Pero del tren. Aquí había un tren de pasajeros. Y actualmente ya no pasa. Ya nada más es puro tren comercial. Pues ya saben que transporta materiales. Arroz, este, serviales y todo eso. Y, pues, yo me acuerdo que aquí había una vigilancia. Aquí había policías, este, bueno, desde aquí vigilaban las vías. De que nadie pusiera cosas en las vías. Obstáculos. Entonces, por lo del tren no se fuera a descarrilar y eso. Y una vez se nos ocurrió poner piedras y nos veían desde aquí. Y nosotros estábamos hasta allá adelante hasta La Sosa. Y llegamos aquí y nos pararon. Ya nos iban a meter a la cárcel por andar haciendo eso. Pero si hoy ya se lo ha abandonado. No sabe que te han abandonado, este. A ver. Oye. Oye, hijo de la chica, me va a espantar. Ay, está muy solo. Ay, se me pone nervioso. Está muy bueno este lugar. Al parecer, ahí abajo hay un camino. Vamos a ver. Aquí parece que cae un rayo o algo así porque se va abierto el árbol. Es que se llevan unos golpes. Por eso no me sale nada. No sé si ahí adentro viva alguien. Un vagabundo o marihuanilloso. O marihuanilloso. Pues hasta ahorita nada de lo, nada fuera de lo normal. Pero se ve que aquí pasan porque se ve como... O sea, no hay hierba en este camino. Es que ya tiene que venir a cochar. Esa es una cama. Vamos. Vamos. Buenas. Buenas. Gracias. Si se ve algo, pues ya porque yo no estoy viendo el teléfono, nada más estoy grabando. Pero ahora sí que estoy viendo directamente. Así enfrente no le estoy tomando atención al teléfono. En el teléfono grabo unas cosas y yo veo otras. Está muy fracky. Aquí son como baños. ¿Quién sabe? Se me puso nervios ahí adentro. Vamos a pasar por enfrente de este lugar. A ver qué andan. Camino despacito porque qué tal si alguien está durmiendo. No deja que me avienta algo. Está todo donado. No. 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 No hay nadie, aparentemente. No hay nadie. No hay nadie, aparentemente. No hay nadie, aparentemente. No hay nadie, aparentemente. No hay nadie, aparentemente. No hay nadie, aparentemente.